¡Aquí está el gozo! La verdad es un triunfo merecido y muy trabajado. Con respecto a la terna arbitral, ¿qué decís? No, de los árbitros yo nunca hablo, por lo general. En estos partidos las revoluciones están a mil y ellos se pueden equivocar, como nosotros también. Bueno, ¿este triunfo para quién lo dedicas? Para el bebé que está en camino, para Jan Bautista que queda un mes y ojalá se pueda dar el campeonato que va a ser para él. ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias!